Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Evidentemente también juega un papel importante en todo este contexto Stalin González. Stalin González era prácticamente la mano derecha del gobierno parlamentario, de la directiva parlamentaria de Juan Guaidó. Stalin González, Capriles Radofsky, Vicente Díaz toman la decisión, y aquí podemos colocar a Claudio Fermín, Eduardo Fernández, toman la decisión. Henry Falcón, también excandidato presidencial, toman la decisión de ir a elecciones legislativas. Y entonces se arma un interesantísimo frente opositor contra el gobierno de Nicolás Maduro, pero con vocación democrática. No quieren sumarse a este llamado de abstención que está avanzando. Juan Guaidó, Leopoldo López, Julio Borges, no contra Nicolás Maduro, sino contra las venideras elecciones. Evidentemente, yo repito las palabras que dije el pasado lunes, hace 48 horas, con esta afirmación de Enrique Capriles Radofsky, toma un sentido todavía mayor la decisión del presidente Nicolás Maduro. Insisto, este es el tercer día, desde el anuncio del indulto presidencial a 110 actores políticos de derecha, 23 diputados principales y 4 suplentes a la Asamblea Nacional. Yo decía el pasado lunes que esto iba a tener un impacto de decisión, de división, aún más en la oposición venezolana, y todo parece que es así. Decisión entre actores internacionales de cara al indulto y oposición en Venezuela, dividida entre votar y no votar, y entre dialogar y no dialogar, es el efecto fundamental que ha tenido la medida tomada por el presidente Nicolás Maduro de liberar a estos 110 políticos presos.